El no tiene lucha, Guillermo. Levántate si quieres, levántate, que se levante. Pasa, 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 eso, eso, ve apretándolo, ve apretándolo un poco. Vas cambiando por puntos, tío. Te va a tirar a la rodilla, te va a tirar a la rodilla. Tú vas ganando por puntos, Guillermo, así que trabaja tranquilo. Él quiere hacer espacio para coger tu rodilla. Es lo único que quiere hacer. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. No pares hasta que el árbitro te lo diga. Intenta ponerte de pie. Intenta levantarte si puedes Gracias por ver el video